Mientras cabizón de comisión a la cabrina Orgullosamente proveniente de los minas Dile a tu vecina que Dios se encuentre en cada esquina DJ sube la bocina hasta que sienta la chequina Bloque pesa, ni más que no cesa Cesarán todo aquel que crea tan solo por lo que vea Proclamando a Cristo hasta que el incrédulo crea Dios te invita a su galpa que salga de hogares crea Estaba pa' todo aquel que no coge consejo Que para 24-7 pegado de un romo añejo A todos los que paran en desliz, loco con el cannabis Gana no te vi y no llegaste a viejo Así lo hago y sin tarima, si más salen y te llenan como ríos de agua viva A mi sopa donde nos vamos de gira, no es pa' donde quiera ir Y no para donde Dios nos dirija, Gavizón Vengo a hablar de aquel que resucitó al tercer día Y los que lo dieron por muerto encontraron la tumba vacía Hey, tú no eres canter, si, no te me cruces Que aquí solo nos arrodillamos ante el Dios de las luces Él nunca miente, pon tu mirada en el omnipotente Porque aquellos que te mintieron caerán de repente Muy de repente le va a llegar a su juicio final Esto no es la praxi, pero sí que es un tema real No es rapeando pana, que se gana el respeto Puede ser un carnal y en el rap un prospecto Raperos perfectos, pero no conocen la humillación Cuídate del mal, que engañoso y perverso es el corazón Tengo la razón y no es que te quiera subestimar Es el ego que muestras cuando cantas en un instrumental Al rapero tal, es así que tú quieres llegarle Mejor te pierdas, raperito, antes de que sea tarde Nadie, no importa que tenga lo que tenga Eso es lo que el mundo compra y esta gracia no esté en venta Así que venga, no importa de dónde el socio venga Que tenemos el agua viva y su alma está sedienta Si, mi Dios me puso en esto, yo no me puse en la libreta Apoyo el agua y solo dejo que él me use Nutre en la rima que traemos, no te asuste El enemigo hace ruido, el DJ lo pone mute Si, somos felices aunque no haya dinero Hay goce en abundancia porque Cristo es el primero No vivimos de la lucha, como así haya veneno Porque Cristo es el chofer y este mundo pasajero Vi, y dime tú pa' que yo tenerlo todo Si vivo como esclavo del dinero y del malboro ¿Dónde está tu corazón? Allí se encuentra tu tesoro Prefiero la libertad que vivir en jaula de oro Ahora yo tengo todo, no me hace falta na' Vivo confiado porque Cristo me sostiene Si Cristo es mi pastor, nada me faltará Vivo confiado porque nada me detiene Ahora yo tengo todo, no me hace falta na' Vivo confiado porque Cristo me sostiene Si Cristo es mi pastor, nada me faltará Vivo confiado porque nada me detiene El freno, trayendo medicina pa'l veneno De un ambiente dañino que no ofrece nada bueno Hay bobos ni pareos, se adueñan de lo ajeno Si tú eres parte de eso, pues te freno El contenido que consume mi generación da asco Por eso fue que traje rimas bacanas en un saco Porto la luz de Cristo y el mundo lo tiene opaco No son puros, de puros no tienen ni los tabacos Yo soy astuto, no quiero que me ima y vista de luto Me mantengo en mi esquina, bebita, me tolo sudo En el barrio los machetes no salen de los macutos Por eso es que en el bloque, compa, con nadie discuto Mi banal, tú eres duro, es verdad, pero no falles Y basta que venga otro más duro que yo Y te traje Con todo lo que se cree mucho, yo le voy a dar los detalles Ustedes han echado un cuarto para ser dueño de la calle Llego de la lírica bíblica que en tu bocina retumba Poetas en la casa mientras va sonando el boom-bap No me doy combo de que ando con combo Un ve mi bombo es que cuento con aquel que se levantó de la tumba Y en él me encuentro para buscar a todo el que hace falta Bendecido estoy con el flow de los 120 Tu gloria resalta y mi boca lo exalta Porque yo solo tiro la red y Dios hace que se reviente Gente, yo sé muy bien que tenemos que estar unidos más No voy a permitir que en mi cabeza hagan un nido Por ética no doy nombre y apellido De quienes vienen a buscar a Dios y lo que están es buscando sonido Rap nueva reforma como en el pulpito Lowson Estoy en Dios, no estoy en gente, dile Mr. Jason Que dejen su aceite, Johnson Que sin Dios son Golden State Pero sin Curry, sin Durante y sin Clay Thompson Nah, this is light baby Dice, solid day of glory Llegó el chamaquito de elunción Al enemigo lo tengo impresión Predicando todos los días el mensaje de salvación Siempre ando pana en acción Ver como las almas se arrepienten es mi mayor satisfacción Mi misión es que la palabra llegue a tu vida Tú ni te imaginas la vida que Santana no quita Entonces, si te ofendo mala mía Sus obras son más falsas que un oliputón Fabricado en China y de que dan plomo Presumen en su canción También dice que ellos le corren la dirección Sabemos que eso es falso como la cinta afición Ellos escuchan una bala y se les moja el pantalón Vete de ese camino, manito, si sigues ahí Puedes ser determinado, no caigan en la garra de el enemigo Mucha cosa grande, él tiene contigo ¿De qué te vale ser un asesino? O un capito que mueve los kilos Si al final tu corazón sigue así vacío